En este décimo episodio llegaremos al fiordo de Geranger, es uno de los fiordos más bonitos con vistas espectaculares, después atravesaremos el glaciar más grande de nuestro viaje. A diez minutos de la salida aún estoy en el mismo lugar, me da que ahora sí que estoy perdida y no veo a quién preguntar, hace rato que se apagaron las luces, los escaparates cerraron el telón, las puertas de los bares se encallaron y las noticias no dieron ninguna información. A estas horas el mundo es un tubo oscuro y mojado callejón, piso charcos que me encuentro mientras subo me acompaña solo el ruido del motor, esta recta me conecta a la autopista en la radio han cortado la emisión, mi instinto nunca fue tan optimista, nunca hacerte ninguna predicción. Si bajo la puesta seguro llevo al puente he quedado allí con el sol leyendo un mapa que con un poco de suerte consiga darme alguna indicación Hace horas que pase a escala de grises y la noche nos arrebató el color aunque nos quiera enredar con sus raíces, en unas horas sabemos que vuelve el sol Vivo encima de una piedra que vaga por el espacio, lo llaman planeta tierra vamos girando despacio Acá hay un montón de gente con sus cosas de animales, nos creemos diferentes al final todos iguales Todo se vuelve sencillo, somos simples pasajeros viajando por el pasillo Queriendo ser los primeros nos creemos invencibles, como dioses inmortales, nos volvemos insensibles, frágiles como cristales Nada, no resulta fácil a nosotros los humanos No nos gusta como somos, no nos gusta donde vamos En la capilla rezando Desde que somos pingajos Ya nos van acostumbrando a ser esclavos del trabajo